¿Cómo se puede esperar la aparición de nuevos jugadores? Se puede esperar que se pueda masificar y motivar un grueso de chicos que durante el año tienen de repente pocas competiciones. Creo que eso va a ser muy importante porque va a permitir que durante el año, una vez que este campeonato tome la fuerza, que definitivamente desde la presentación ya se siente con grandes personalidades y con el apoyo de la Universidad de Lima, definitivamente va a convertirse en un torneo clásico que va a ayudar a la aparición de muchos jugadores que por ahí puedan quedar escondidos. En muchos casos han pasado del colegio a un club y han debutado en primera edición. Entonces acá lo estaban hablando las figuras que han participado de los grandes torneos interescolares y que aparecieron en el colegio y lógicamente con el estímulo y el perfeccionamiento que van encontrando en los clubes terminan por ayudar a que nuestro fútbol siga teniendo más posibilidades de escoger jugadores, sobre todo jóvenes, entre 14 y 17 es una edad de oro. Una iniciativa que se está retomando lo que llevó al Perú a tener resultados futbolísticos en la parte deportiva. Hablo que muchos salieron de este tipo de campeonatos que se dejaron de hacer. Bueno, en su momento yo les he hablado a los chicos que es importante y te genera tanta satisfacción de ser futbolista como terminar tu carrera. Para la mayoría de chicos, diría un 85% de chicos, la posibilidad de crear un equipo es difícil. Y el día que van se presentan mil y de repente eres bueno pero no te puedes mostrar. ¿Dónde te pueden mostrar este tipo de campeonatos? En Perú se fomenta mucho el deporte, en Perú se fomenta bastante. El tema que en Uruguay está el bebé y fútbol que la verdad es espectacular, algo que la gente también está muy conforme con eso, pero creo que es bueno. En el tema de los colegios también existe y ahora acá con esto que están haciendo aquí la verdad que está muy bueno porque no solo hablamos del tema deportivo sino hablamos del tema educación. Y yo creo que el deporte es parte de la educación y la formación de una persona. Y bueno, la verdad que es una buena iniciativa y aparte me parece bien porque los chicos aparte de estar juntos estudiando van a estar juntos para tratar de lograr un objetivo deportivo y eso también me parece que es interesante y va a ser muy bueno para la formación de ellos.